No, me quedo callado para que nadie me quita la concentración. Está concentrado. Está como el jugotán. Ahora tenemos una jipeta aquí. Ok, yo tengo aquí una escopeta. Ahora me puse a jugar, estos días he jugado, ¿cómo se llama el otro juego? Fortnite. Con el hijastro mío, haciendo de los challenges. Se me turban los dedos ahora porque allá es el cuadrado, aquí es el triángulo. Este es un vacilón, me gusta más este. Pero, si, pero que el nene mío, el nene mío, este es peor a ponerle Fortnite, ¿verdad? Y para que tenga los muñequitos, ¿entiendes? Yo no quiero, yo no quiero estar gastando el chavo en comprarle muñecos y mierda. Entonces, me pongo a hacer los challenges para que saque los muñecos y cuestiones. Puedes estar listos. Puedes estar listos. ¡No, jamás! No, jamás. No... No... de la ghetto que decía la jifeta este ok este es el gringo este es el amarillo ok chinita está en el carajo con hayache hay un bulto hay un bulto y hay un casco papi yo no tengo ni hambre por decirte así estoy arrancado yo estoy arrancado estoy arrancado bien cabrón hay un bulto ya tengo un bulto ustedes están secos y están lejos si yo ya tengo chaleco ya cogí todo pero acá tengo un man y una choc más lejos es más duro ahora la valla donde ustedes están pégatela en el pecho y soplalo a ver esperame esperame no te vayas bro no 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 tranquilo ya carajo y eso coño no haceres cojones con suertico oye usted tremendo vaya esto es una cosa tú ves tú estás de vinga oye eso es lo que es un comemierda vamos a ver oye con suerte aquí chicos no le demuela compadre no le demuela que es un hombre lo que es de mareado lo que es de mi son mira chaleco mira ahí y chaleco yo tengo ¿quién le falta el chaleco? bulto estamos todos ready aquí bueno lo que tengo es una escopeta y un revolver yo también vámonos a ir a cazar las cajas las cajas ahora porque ya no me toco un escopeta y revolver hay que cazar las cajas ahora no fuimos no entonces ahí está aquí con nosotros este cabrón este está igual que miguelón que tú lo sueltas papi y se pierde pierde de hecho se va en todas las esquinas el cabrón no lo veo ni en el mapa el cabrón nos montamos los tres ya pues y ya estamos todos ¿dónde estamos todos? vaya buscando aquí siendo chico ok tú sabes que teco tiene sangre cubana ¿verdad? si vaya ese con suético es una cosa bárbara ¿tú ves? allá la cogieron no me digan no me han cogido vamos para allá vamos para allá espérate si bro llegamos primero que todo el mundo dale por atrás dale por atrás ¿por atrás por dónde? por allá pasate y ya métete por la otra nadie que era patrulla siguelo 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 para acá siguelo para acá siguelo para acá siguelo para acá donde está la luz donde está la luz el quasar ¿dónde está? puñete bro allá atrás allá yo yo tía ¿qué está tumbando? ah no 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 joda brother el placer policía que me han dado brother ¿quién viene? ¿quién viene? por ahí viene alguien por ahí viene alguien sí para adentro para adentro para adentro como lo vimos aquí hay una aquí hay estática aquí hay una caja era sin llevar a la patrulla bro me han robado la patrulla en mi casa aquí hay una caja escucho la estática pero no la veo no veo el cabrón aquí está mírala aquí a verla a verla vaya era la marauder ahí está dame algo una pa' mí no es lo que tiene las balas ahí de esa jodienda considera que no se lleven que no se lleven la troca oye papi la troca no está la troca no está este cabrón era cabrón me mataron me mataron guéalo me setearon bien cabrón no quiero ni salir cachos están ahí mismo si están en la entrada se fue el otro se fue el otro y ya carajo si yo era la caja ahí me era la caja el mismo brega se refleja y así el otro se fue o eso soy yo este team el otro el gringo se fue pa' el carajo los dejó pegados y el gordo le cogimos la caja viste oh papá esta es la que yo quiero ok ok no suelta la amor ahora ni pa' el carajo cabrón ah diablo que coye pendejo y dame el casco militar y dame el casco militar en vez del casquico manito te curate gordo ya chica no tienes vida cabrón cambia ese pulto cambia ese pulto cambia ese pulto y cúrate que te vas a morir pero no es que espérate hazlo ahora te vas a morir te vas a morir te va a llevar el diablo cabrón este cabrón que está tirando molotov este mismo se va a morir cambia ese pulto eso fue el para la izquierda al a la cruz pero cabrón nada más que dale a la cruz a la izquierda y ya there you go you son of a bitch cambia el pulto cabrón cambia el pulto y me puse una tenis negra papá la jorland una jorland una jorland una jorland una ribu clásico hay corro cómodo mira ahí viene otro cabrón ahí viene otro cabrón donde oye lo oye lo oye lo este es una motora lo que anda por ahí mira lo allá mira lo allá ese pulto que está ahí es allá chico cógelo para que te quede por otro extra si el militar el pulto militar ese ese no ese no hay vámonos en la pico vámonos en la pico ya la cogieron cuidado se fueron ahora yo me voy en la pico entonces la pico se pueden montar en la parte de atrás de la caja y y y y mandarle yo la había dejado ahí dale que viene por ahí la tormenta montense montense que viene mira 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 cuidado cuidado oh oh shit hablo cabrones comieron mierda se fue de vayachis pal carajo se lo llevo el diablo que cabrón y eso el otro también se van a buscar el gringo se vaya pal carajo ay y ya no hablo ya son las 11 vete pal carajo las 11 y media a la llegaron a la atropella al mamabicho atropella y ya no me murió papi y ya tú sabes que en vida real que te roces nada más con el retrovisor está jodido hola papi yo creo que tú eso no puede ser dicen que a la hierba mala no se muere papi si eso lo que tiene son cinco caballos y 40 ponitos para pedirle mucho yo creo que yo creo que con la pico de con la pico de ismael el diablo era que era ese cabrón está dando vueltas ahora ahí hecha cabrón era ahí era ahí como lo parte lo parte lo parte lo y al otro atropellado embuste gira al otro cabrón le pasó por encima a los dos a uno baby baby pero te jodieron te jodieron no fuimos entonces desde que el gringo se vaya el carajo no voy a salir no duramos que pasó ahí ahora sí el pueblo todavía está vivo pueblo dale para afuera dale cerito salió no estoy esperando el gollo no está no está no está no está bueno vamos a otros cuatro sin nadie más a la zumba, no sabe que siempre van a tirar a uno no, tu le das el cerito cuando sale y le dice que no, va a salir solamente usted de los que estén vamos a hacer cuatro tú viste que yo le pasé por encima a uno y no se murió ahora se quedó vivo y pico hay que mandarle un beso al juego necesitan que poner una vibración para cuando uno le meta a la gente que por lo menos quiere vibrar con toda una sí, que uno sienta como que, oye lo jodí de verdad ajá, como que le di si, que tú te pones a ver es más o menos es más o menos la gráfica de la Antefausto pero ya entonces se haría no, porque ok sí, que tú digas que es la animación le falta también que se da el puño ¿entiendes? cuando no tiene pistola ni nada en PUBG tienen eso que tú das puño y los mata puño abrón, yo he estado todos estos días viendo nada más que los juegos de PUBG cuando lo compren, abrón yo creo que ese juego yo lo voy a tener yo he estado aburrecido del juego yo no sé cuál es ese todavía PUBG es de ex, exacto, el original el original es de este juego sí, de este y de Fortnite PUBG se llama sí PU PU P pero ese juego ya salió, ¿verdad? sí, sí, ese es de Xbox de Xbox y computadora ok, so Fortnite y este le hicieron una versión de eso sí, de PlayStation ajá ok el hijo, el hijastro mío tiene el Xbox yo tengo el PlayStation mmm pero el primo mío tiene Xbox el primo mío tiene Xbox Víctor, mi primo, fíjate, tiene PlayStation pero que no tiene Powerwall na' el cabrón no compra ni el de 10 pesos es más duro que un mojón de cabrón un mojón de guayaba, papá pica, eso está cabrón está con el de Victor, ¿verdad? ya ché o sea, el bárbaro mío personal sí, la recorta hace vuelo de mujer y todo estática aquí que es la que hay vamos a ver no sé por el cual tú eres detín es el amarillo vente teto, voy corriendo por detín si, todo el mundo saca todo un sapo está tirando al medio a todo el mundo gordo de jamón que sea algo, no lo cojas tú me encontró una carajito el gordo ya adelante déjame el guay, gordo, para no defenderme, gordo no me deja a tener, no me deja a tener en serio coño, hay una pistola, gordo diablo, que traspada tú, gordo, gordo no, gordo, hay una pistola, gordo suelta una pistola, gordo suelta una pistola, gordo suelta una pistola, ¿quiere que te baile una salsita? venga, te voy a bailar una salsita, gordo una salsita tenky 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 tenky, va, primera de una salsita, gordo ahí está, gordo mire, ahora nos defendemos ok, eh, verde eh, buscala a los muchachos, gordo yo tengo una motora aquí, pero, ¿qué es la que hay? ok, buscala a los muchachos, gordo, gente vamos para allá, ponde yo creo que es el niño que está ahí tú estás cerca de la conexión, eres ella? eh, sí vamos para allá ando con la caballería, papi ando con el de todo la mole ay, cabrón, no sabes si se lo está tripeando, qué carajo papi, eso no es tripeo, papi no sé qué decir que se llama a él, papi ya te fue el carajo eso, motivación mira, aquí, gordo aquí hay un par de cositas que hay que coger bueno, está abierto esto aquí mini, tú pasate por aquí ¿por dónde? por los baños sí, sí, los baños de ahí sí, 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 ya yo me metí por todo eso ok estaba buscando a Charlie pero no lo encontré me lo... me lo... chete tú, qué típico ok niño, gordo, por lo menos tú pasate por aquí a ver, caerá a ver aquí me lo mostré me lo echo por lo menos tú pasate por aquí Gracias.